Hola, ¿qué tal? ¿Muy bien? Sí Listo ¿Me los puedo sacar? Ansiedad, nervios Me sentí bastante perturbado, la verdad Fue un poco fuerte, caótico Así mi corazón me es bolchitada, mil por hora Los más agudos, como un arañazo en la pizarra, algo así El chirreo me hizo incluso sentir como que se me paraban los pelitos Fue cuando explotaba los fuegos artificiales Como que siento que me fastidia el tiempo, ¿no? ¡Ay! ¡Me muero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! No, ahora no Ni siquiera lo pensaría Ahora esta Navidad trataré de incentivar a más gente Para que ya no vuelvan a hacerlo, ¿no? ¡Puedo lanzarla! No, así no ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Puedo lanzarla!